Un año más abrió las puertas la Maison Citroën aquí en Pinamar, esta vez estratégicamente ubicados en la rotonda de Bunge y Libertador, donde los esperamos a todos hasta el 16 de febrero de 18 a 24 horas. ¿Para qué? Para entretenerse, para acercarse a la marca, para conocer los modelos más vendidos de la marca como el C3, el C4 Lounge, el SUV C4 Cactus, entre los utilitarios nuestra querida Jumpy y sobre todo conocer en Avant Premier el nuevo SUV que se viene en 2020. Estamos hablando del C5 Aircross. Los invitamos a todos a disfrutar también de Estudio Playa 98.1 con el pelado López en vivo hasta el 16 de febrero, como les dije, aquí en Pinamar de 18 a 24 horas.